El arma es muy pesa mucho, realmente para el ordenador pesa mucho ya Entonces lo que vamos a hacer va a ser, vamos a buscar un prop sencillito Y hago algo de Maya si queréis, vale Si tenéis algún, ¿seguéis por ahí? Vale, pues ha sido eso, que se ha debido caer, se ha petado a la escena de Maya y ha tirado entera el OBS Vale, entonces lo que os digo, podemos hacer un prop así sencillito en Maya Que tardaré menos que en Blender, vale Y ya está, ¿sabes? Si ya, pues cuando tenga el PC nuevo, pues ya sigo con el arma O la acabo fuera de cámara y ya haré el low Lo que hago igual también es dividir la... Dividir la, ¿cómo se dice? Dividir la escena Aunque tengo la otra, tengo la otra arma si queréis, ¿eh? O sea, tengo esta si queréis O hacer, o hacer el, realmente el high ya Puedo empezar a hacer el high O hago el... O hago un prop chiquitito ¿Qué queréis que haga? A ver, os lo leo por aquí Vale, esto estaba bien No, no lo veis Ahora sí Vale, pues es lo que os digo Tengo este arma, ¿vale? O podemos buscar algo por ArtStation Algún concept que hay Y lo hago en un rato que tengo Tampoco que sea muy grande Pero podemos hacer parte de un elemento ¿Sabéis? Si está este, pues por ejemplo Podríamos hacer el... El sombrero O... O algo así, ¿sabéis? O los farolillos ¿Sabéis? ¿Os molaría eso? O podemos hacer piezas de... Del kit pass Por ejemplo Podemos mirar alguna pieza Y hacerla Replicarla ¿Sabéis? Que están estas Podemos hacerla ¿Qué preferís? Os lo dejo por ahí Vale, pues mira un... Haz un altavoz ¿Tienes alguna en concreto? Una... Una PEA o algo así ¿PEA? ¿Altavoz PEA? Ah, una PEANA Ah, ¿quieres hacer una de estas? A ver, esto es bastante sencillito, eh, Ale Bastante sencillo, la verdad Esto... Esto es bastante sencillo No te lo voy a negar O sea, ¿te refieres a... A los atriles? Un atril Una altavoz O sea, me han dicho altavoz O una cosa de estas O... Una cosilla de estas Qué chulo No, a los que están en el suelo En los conciertos Ah, coño Los altavoces de... Sí, estos Estos que están en... Estos De los subwoofer Este estilo O estos Realmente estos son bastante sencillitos, ¿no? O estos Estos son los que tú dices, ¿no? Sí, alguno de esos Venga, vale Pues podemos hacer alguno Eh... Vamos a mirar Este está muy chulo Este de aquí Uh... ¿Qué vamos a hacer? 800 Este es más interesante que este Pero bueno Pero alguno chulo El naranja Este te ha gustado Estos que son de... Del suelo Este está más guay Vale Vamos a hacer alguno de estos Va, adentro Alguno de su... De suelo Alguno de suelo El naranja, no Vale, vale Eh... A ver Esto podría estar guay Estos detalles Molan A mí me gustan estos detalles Esto para otro lado A ver ¿Qué tenemos por aquí? Vale Hacemos que sea de rejilla O que sea... De foam Que no sé cómo se dice en español De esponja A mí la rejilla me mola Eso va a ir Bakeado con un alfa Que lo vais a flipar Whatever you like Vale, pues Sí, no Y me gusta más Que tenga rejilla Así que se puede abrir el interior Eso puede molar A ver 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 No son de esos Bueno Da igual Podemos empezar con uno de estos Eh... Este que tenga Este que es curdito Que parece que va a ser más interesante Vale Y haremos este arma A mí también con rejilla Ya es que la rejilla Da mal juego Vale A ver Y realmente es bastante sencillito Porque eso lo puedes meter en O en zetas O lo haces una booleana Directamente Por aquí Vale Aquí no tengo Esto Vale Sí Vale Cubo Vale Esto es como lo haría yo ¿Vale? Podría o partir de un cubo O podría partir de Podría incluso partir de Bueno en este caso No iba a existir un cilindro Pero Pero no No tiene mucho sentido Más o menos a ojo Luego O sea Yo lo que hago Al principio Probablemente Este y este Este lateral Y este lateral Van a ser Eh... Del mismo lado O sea Van a tener La misma inclinación Entonces Lo que vamos a hacer es Que tenga la misma Inclinación También Vale Y luego aquí Un par Y esto Ese sería mi blocking Vale Que Eh... Es bastante Ahí Mejor Vale Parece que esto es como más Realmente Este es más ancho Ahí Vale Y este es un pelín más alto Vale Entonces Otra cosa que yo hago ahora Realmente es Más o menos Intento cuadrar Esto con esto Con el control menos En el pure Puedo bajar Y luego pulso Lo pongo en el centro Y pulso el control T Entonces Realmente ya esto Ya no puedo aplicarlo Y luego lo que hago es Más o menos Ajustar Al tamaño este Lo ajusto O sea Si por ejemplo La cámara Realmente no No funciona mucho Porque tiene pinta De que O es de Más Así O O puede ser Porque realmente Si clavamos El este Vale Vale Esto igual Viene más Hacia atrás Ahí Vale Ahora clavamos La zona de ahí atrás Ahí Vale Y ahí más o menos Lo podemos tener Aunque a mí Luego ahora Si que me gusta Luego retocar Un poco En plan Por como se ve Sabéis O sea Me parece que ahora Es un pelín muy ancho Entonces Lo puedo bajar un poco Vale Y esto Le puedo ya empezar a meter Un par de estos Para que sea más Más suave la transición Vale Entonces este sería como Mi blocking Vale Luego Lo que yo haría Sería ver Cómo realmente está hecho Este objeto La vía red Entonces Probablemente Esto de aquí Sea una propia caja Esto es otro elemento Y esto es otro elemento Entonces Podemos partir Siempre de De lo mismo Es decir De nuestro blocking Tenemos que ir Haciendo Más detalles Vale Entonces Podemos hacer que Realmente es una especie De insect Lo que tiene aquí ¿No? Tiene un pequeño offset Ahí Que es donde va a ir Metido esto Entonces Esto Podemos meterle Otro por aquí Vale Y esto lo destruyo O sea Esto lo Lo extraigo ¿Por qué? Porque me gusta Separar los elementos Que son Materiales diferentes Que en la vida real Son diferentes Me gusta también Separarlos ¿Sabes? Entonces tengo la rejilla Por un lado Y tengo lo que es La caja por otro ¿Vale? Entonces Luego a partir De este elemento Tenemos esta zona De aquí Que esto Es Un Un cilindro ¿Vale? Que es más Como De aquí Vamos a capear Esto al medio ¿Vale? Y realmente Esto es Me parece chiquitito Voy a hacerlo Otro de nuevo A ver Cilindro Pero lo voy a cambiar Y voy a poner 32 Ya sabéis que A mí me gusta Empezar con Me gusta empezar Con mucha geometría Bueno Geometría que tenga sentido ¿Sabéis? Porque así Luego cuando tenga que hacer Los highs O los lows Bueno El low más bien Va a ser mucho más sencillo Vale Tengo esto Vale Estoy preparando la pieza Para la booleana Entonces Mi idea va a ser Hacer De esto Un connect Un doble Incluso triple Para que me quede Esta anchura ¿Sabéis? Quito este Aunque luego Esto se puede Extruir o no En plan En función de lo que queramos Entonces Lo que me interesa ahora Es más o menos Ver Esto de aquí ¿Vale? Entonces va por Esto es muy grande Y no lo voy a ver Vale Vale Entonces O sea Si más o menos Va por la mitad Que más va a seguir esto Lo interesante es Estaría guay Que siguiera La forma esa ¿No? Entonces El punto Esto es fácil Si se sabe un poco De dibujo técnico Es fácil Porque Lo único que tenemos que hacer Sería prolongar Estos ejes Para ver dónde está Nuestro Nuestra anchura Que sería aquí Entonces Nuestro círculo No nos vale Voy a dejarlo por aquí Entonces Lo que tenemos que hacer Es más o menos Ponerlo a esa distancia ¿Vale? Más ¿Vale? Entonces sería como por aquí Estos dos elementos ¿Sabéis? Incluso podemos hacer Un pelín más grande Ahí Aquí por ejemplo Habría hasta muy guay Haber tenido un pelín más de geo ¿Sabes? Pero bueno De hecho Si somos un poco Así Yo creo que esto va a quedar En plan Por ahí ¿Sabéis? Más que más o menos Que de temprado Y cogemos estos dos Y el resto No lo vale Vale Entonces Lo siguiente que haremos Será Meterle esto Vale Esto está emitido Vale Esto es lo que vamos a A extruir ¿Vale? Aquí podemos A ver si Me lo va a coger Me lo coge Guay Pero no sé Como me lo hará No Efectivamente Aquí lo que tendríamos que haber hecho Ha sido Más geo ¿Sabes? Porque ahora esto Tampoco no lo va a dar Vale A ver A ver Si yo Defriso Transformación Tampoco me lo vas a hacer bien ¿Verdad? No Vale Y de esto Si yo te quito esto De aquí Ahora sí Eso es Vale Es un truquillo Que más o menos Nos puede salvar Aunque yo habría Yo seguiría metiendo Un pelín más Porque esto No me gusta Que Prefiero luego Optimizarlo Y que se quiten La geometría Pero bueno ¿Qué más? Luego esto Lo destruimos Y estos bordecitos De aquí Son redondos Vale A ver Ahí está Vale Vale Entonces esto es lo que Realmente se va a sustraer Vale Entonces podemos hacer Por ejemplo En el blocking Voy a duplicar esto Por aquí Duplicar esto Por aquí Lo que vamos a hacer Esa esto Menos esto ¿Sabéis? Y ya lo tendríamos Esa zona de ahí Y ahora aquí Con un poquito De más margen Metemos esto ¿Sabéis? Y ya tendríamos Esta pieza O podemos esperarlo Para el Para el High Que a mí me gusta También O sea Si tengo que hacer Un blocking Más o menos Que realmente No sé dónde está Cómo se hace Y tal Sí que me gusta Dejarlo así Pero si ya Directamente Vaya Yo veo Pero si Por ejemplo Lo vais a hacer Directamente En el High Yo lo hago Con el Harness Verán lo mismo Porque luego Tú aquí le puedes Poner aquí El Bebel Y tal Pero yo prefiero El Harness Porque me da un pelín Más de control ¿Sabéis? Entonces por eso Yo prefiero hacerlo En el Harness Vale Esto está Esto no vale Aquí está Vale ¿Qué más? Luego Estos elementos Que además Nosotros no solemos Prestar mucha atención Pero son elementos Que le dan mucha vida A los props O sea Esto realmente Es como una especie De tapa Un elemento aquí Un panel Otro panel ¿Sabéis? Que no es todo Uno mismo Entonces eso O bien lo haces Creando nuevas Es decir Si tú Esto lo coges Así Y Le haces esto Por ejemplo Y luego De aquí a aquí No necesitas Fuera Y lo pones ahí Que además Lo vas a tener que hacer Luego para Para el High Te has perdido Porque ¿Sabes qué ha pasado? Que estaba haciendo un arma Pero el arma Yo creo que la escena Ha petado y tal Y como está ya tan pesada Pues ha colapsado En sí Y el OBS No sé si me lo va a dejar abrir Entonces La idea era Hacer un prop Que sea bastante sencillo O El otro arma que tenía Que era más o menos El Que estaba hecha ya casi Que era realmente Empezar a hacer el High Pues Hacerla O sea Continuarla Entonces He preguntado Y me han dicho Lo del altavoz ¿Sabéis? Pero vamos Depende de lo que me digáis Si preferís Que siga con esto Yo sigo con esto A mí me da igual realmente No me importa Porque además Estos son Me parecen props Que son muy sencillitos Pero Son muy curiosos ¿Sabéis? Porque vais a aprender Mucho de los props Que aunque sean Sencillos Tienen mucha amiga Hostia Gracias Tender A veces tío Me cuesta un montón Porque como estoy Tengo el chat ahí abajo A ver si por ejemplo Me compro Una especie de De garra o algo En plan Que pueda poner Ahí ¿Sabéis? O lo pongo ahí Al lado de la cámara Ahí sale Entonces cuando lea el chat Más o menos Pues veis como que Realmente estoy hablando Con vosotros Eso tengo que verlo Porque eso me molaría Perfecto Vale Entonces Esto sería un panel Esto sería el otro Vale Entonces Como esto pertenece Al mismo panel Tiene sentido De que esto Lógicamente Este como panel Entonces Esto es lo que hablaba yo Antes al principio De que elementos Que pertenecen a lo mismo En la vida real Deberían ser Lo mismo En la vida real O sea En el 3D ¿Sabéis? Aquí tengo el otro Entonces Esto sería Un panel Una zona Esto sería Los otros Si queremos Porque esto es bueno No hace falta Que hagamos Demasiado Y esto igual ¿Vale? A mi por ejemplo En cosas así Me gusta trabajar Con simetría Como es lógico Aunque en este caso Esta parte de aquí De la simetría No va a ser igual Déjalo por ahí Porque el otro lado Vamos a intentar Hacerle esto ¿Sabéis? Unos botoncitos Así súper rápido Y fácil Y sencillo Vale Entonces Seguimos con Esto Vale Que en esto En principio Ya estaría Lo único que tendría Que hacer es Empezar a poner Meses Y ya está Luego Podemos intentar Ponerle a esto Un pequeño gradiente Eso podría estar chulo Vamos a meter eso Me habéis convencido Un pequeño Gradiente Vale Se lo meto al otro Ya se lo meto al otro A eso Vale Entonces Esto se lo pongo aquí Porque esto le va a ganar Esto le va a dar Mucha chicha también O sea Estos tipos de detallitos De Van a hacer que Un pro realmente En plan Tenga mucha más vida Vale O sea Más que quede realmente Porque yo por ejemplo En Artstation Sobre todo Cosas que veo Que asume la gente Que es nueva y tal Veo eso Que faltan detalles De Parte de lectura O de De tal Detalles Que digas Hostia Es que si hubiera puesto Ahí algo Habría quedado Como más interesante ¿Sabéis? Entonces ese tipo de cosas A mi me suelo fijar Bastante O sea Podemos ponérselo aquí La parte de abajo Porque es donde Se va a ver más O sea No tiene mucho sentido Que lo pongamos aquí Porque realmente No vamos a Hacer demasiado Vale Entonces Tenemos esta parte de aquí Le Hacemos Realmente ya Nada más O sea Porque aquí dentro Va a ir a Lo que es La La altavoz O sea Esto podemos metérselo Fuera Vale Y esto Lo metemos aquí Y esto Pues para adentro Que ahí es donde van a ir Toda la pesca Y todo Realmente No es tan grande Está por ahí Pero bueno ¿Qué más? Vale Como veis No toca el suelo Entonces esto Lo que puedo hacer Es levantarlo después Ahí sí que le voy a meter Otro Otro gradiente A este Por lo que os digo Porque Si os lo dejo plano Va a quedar Un poquito Vale Entonces le voy a poner Un leve gradiente Que le va a dar Un poquito más de chicha Ahí Vale Entonces Como sigue siendo El mismo Entonces Lo único que voy a hacer Es Arreglarlo para allá Y este Por ejemplo Este prop El tiempo que tendrías Para hacerlo Igual son Como Dos o tres días Debería estar hecho El prop En mi caso En mi caso Yo lo haría En dos o tres días Porque esto En una mañana Tienes el high hecho El low Es bastante sencillo Y las texturas Son bastante simples Realmente Entonces En dos o tres días Sí lo tendrías hecho Pero solo este O sea Si son más Ya pues tienes que pensar Y sí Las noticias Son los de Lo que quería decir Es algo del PC Que ya más o menos Me estuvo echando Adri una manilla Y Más o menos En esta semana Voy a pedirlo O sea Voy a pedirlo Probable Quería pedirlo Mañana Entonces Luego igual En un rato Me pongo Y os pregunto Cuando seáis Unos cuantos más Y ya Para Lo dejo pedido Para mañana Y ya Cuando lo traigan Cuando sea ¿Sabéis? Y con un poco de suerte Pues Véis PC De nuevo Se viene Se viene Se viene Sí, joder Es que ya es hora Tío O sea Si antes Estaba abriendo el arma Y ha ido eso Va a pedales Tío O sea No, no, no Eso ya es necesario Extra necesario Vale Vale A ver Toma esto Gracias Gracias Tendero Por la suscripción ¿Qué PC tienes ahora? Pues Pues Si yo te contara Es uno bastante malo O sea Tengo De gráfica Creo que tenía Las 620 720 Una que En fin Da Da un poco de pena O sea Si realmente Por ejemplo Los juegos Que No Los juegos A la mínima calidad Posible ¿Sabes? Y aún así Por ejemplo Me acuerdo Cuando estaba jugando Al Gear Tactics Hace no mucho Y Y literalmente Cuando Cuando Lo abrí Me dijo Tu PC No va a correr esto Y yo Fuck Y me dice Puedes jugar al mínimo Aún así Y el tío Y el mínimo Era Era muy de decir Hostia Igual deberías empezar A A buscarte un peto nuevo Pero bueno Luego vi los vídeos Y dije Hostia Pues si que se ve guay Entonces me gustaría Eso para aprovechar Más cosillas O sea No solo lo voy a utilizar Para Para jugar O sea Lo voy a enfocar mucho Al 3D Por eso Lo estoy enfocando mucho A A que tenga Otro tipo de cosas Porque si no Me Me muero Vale a ver Seguimos con esto Esto va por aquí Eh Y esto ya estaría Vale puedo hacer Los dos enganches Estos de aquí abajo Que realmente Son súper 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 simples Ahí Y estos Pro Por ejemplo Son 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 súper Son súper Típicos Para los videojuegos ¿Sabes? Son súper Típicos A ver Hacer un render ahora Debes tardar mucho ¿No? Tarda un montón O sea Exagerado Tío Cuando por ejemplo En Unreal Me está compilando Las luces O sea Los shaders y todo Hola Dímelo Eh Eso se vuelve loco O sea No hay No hay El pobre no sabe Por donde le vienen Todos los shaders ¿Sabes? El pobre está Diciendo Por favor Matadme ya Vamos a ver Que parece bastante Feo Por cierto Esto Eh Una pequeña Esa es la internet Pero un gran paso Para la humanidad Si A ver Lo deberíais notar Un montón Yo también O sea Cuando estuve En el PC De 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 Adri Que se compró Hace no mucho Uno Se ve Se nota Tío Se nota Un montón Vale Para este tipo De cosas A ver Si fuese Por ejemplo Para portfolio Le metería Este Chanfer Así Pero Si es Para Producción Aquí no tienes Un chanfer Ni de coña O sea Está por debajo No se va a ver Voy a hacerle Un pelín grande Vale Ahí Y este Lo mismo Incluso Este sería Lo mismo Que este Vale Vamos a hacer Esto Espérate No lo he aplicado A especial No Creo que lo tengo Por aquí A ver Por aquí Sí Pues tenía como Sorca Pero es que No sé En qué versión Porque en el trabajo Trabajo con una versión Yo acá Trabajo con otra Luego si cambias De proyecto Tienes otra Y al final Acabas con tantas versiones Que ya no sabes Ni en cuál estás Y es un caos Vale Otra cosa que me gusta hacer Es Poner materiales Me gusta intentar Que los materiales Se asemejen un poco A los que quiero poner Vale Es decir Si estos tienen rubber Pongo un material Aparte de que me gusta Que brillen O sea Yo lo que hago Es por ejemplo Poner Modeling ¿Sabéis? Luego aquí pongo rubber Y más o menos Pongo lo que es el material Pero le subo esto ¿Vale? Para que pueda ver La dureza ¿Sabéis? Y si son más oscuros Pues Intento hacerlo Lo más oscuro posible Pero Si no No pasa nada O sea Lo que me importa Es el reflejo que da ¿Vale? Luego Yo empezaría ya con esto Esta pieza de aquí Aunque Me va a dar un poco Por culo Porque Si os fijáis Aquí debería tener Un extrude Sobre todo Para la booleana Ahora la veréis Porque si Esto no lo dejo así O sea Esto va a hacer Una booleana Aquí dentro Pero como Se parte por aquí Me va a hacer un agujero Y yo no quiero un agujero Yo quiero que me haga Un boquete ¿Sabéis? Entonces Realmente Es lo único Que me daría Y esto Lo puedo borrar Y esto Lo puedo borrar Porque aquí Lo único que me vale es O sea Lo único que quiero es Que tenga Una geometría Y ya está Ahí Y luego ya Lo que hago es Adaptar uno aquí Otro aquí Otro aquí Y el resto que os apañe Como pueda Ahí ¿Sabéis? Es para eso Para cuando hagáis booleanas Que tengáis en cuenta El este Vale Luego Para si queréis utilizar El hardmash Es importante que Las dos geometrías Se puedan subdividir O sea Tiene que estar listas Para subdividirse Es decir Como veis Esto si lo subdivido Se quedaría así Y no es lo que estoy buscando Entonces Una manera que Lo que yo hago Muy rápido es Selecciono Los heches Así Le pongo un chamfer Vale Y luego Tenéis cuidado Con estas cosas de aquí Porque necesitáis poner Un par Vale Porque si no La curva No os la hace bien Pero vamos Eso ya es Lo he dicho tantas veces Que bueno Os lo repito Pero ya lo sabéis Entonces ya Realmente ya lo tienes hecho O sea Esto no necesitas arreglar Ni esto que ven aquí Quedaría más bonito Pero da igual O sea Mientras se vea bien Y quede plano Y aquí con esto igual O sea Realmente es Subdivido aquí En este caso Si que me va a interesar Subdividir esta zona de aquí O sea Puedo hacer esto Quitar estos de aquí Bueno Aunque realmente Lo voy a necesitar también Porque tengo que subdividir Sobre ahí Entonces esto Estos Subdivido A leches Vale Incluso por ejemplo Si fuese para porfolio Podría dejar este chamfer aquí ¿Sabéis? Ahí Podría quedar muy chulo No es necesario Para producción Ya os digo que no No vais a ver un chamfer ahí En la vida Vale Tengo esto Esta parte de aquí Lo que os digo Que me falta Esto de aquí Uno, dos Uno, dos Vale Otro de aquí Uno, dos Uno, dos Aquí un par Otro Y otro Vale Esto por ejemplo Suele quedar un poco feo Vale Pero que sepáis Que no pasa nada O sea Aquí por ejemplo Podéis unirlo aquí Para que quede más bonito Pero os repito Que no pasa nada O sea Lo importante es que El shading Nos lava bien Pero es plano Entonces si es plano No da igual Da igual la geometría Que tenga Vale Esto igual Le falta aquí Lo que puedo hacer aquí Realmente es Esto si que lo voy a coser Eso si Para que la geometría De aquí No se vuelva Tampoco muy lujada Afuera Afuera Eh, eh, eh Me estás haciendo aquí Esto no Esto no No, caca Vale Esto Un par Ahí Coño Esto no me lo sabes Sí Vale Ahí Vale Y aquí Voy a coser Aquí Y aquí Vale Perfecto Eh, esto lo voy a coser Aquí dentro Y esto aquí ¿Sabéis? Que da igual Que realmente tengas A ver Esto lo mejor sería Coser uno a cada uno Sería lo mejor ¿Sabéis? Ya que más que tengo Las líneas puestas ¿Sabéis? Ya que están No le vamos a hacer el feo Uno Vale, ya está Vale, ya está Ya está bien Ya os digo que realmente es solo para poner el... La booleana Vale Luego también tenéis algo en cuenta Si vais a hacer una booleana que pasa por aquí en medio Igual os compensa tener geometría por aquí ¿Sabéis? Para que la manera de subdividirla sea más orgánica ¿Sabéis? Eso está guay Que lo intentéis guardar siempre Sobre todo para el harness Porque le vas a facilitar las cosas un montón Entonces sería como por aquí ¿Sabéis? Es como cuando haces en... En ZBrush Lo preparas para el Dynamesh Bueno, no para el Dynamesh Lo preparas para la subdivisión Vale Entonces ya tienes esto y esto Yo guardo siempre Eh... Voy a poner aquí en Twitch Se va a crear un... Altavoz Vale, perfecto Y de aquí y de aquí Con el harness Vale Si lo dejo ahí Lo veis bien, ¿no? No debería taparos Esto y esto Y fuera Perfecto Me quito los inputs Y ya tendríamos la pieza esa ¿Vale? Simple Sencillo Vale, la putada es esta perza de aquí Que me la quita Y ya está Fuera Vale, ¿qué más? Entonces tenemos aquí Por un estilo por aquí Esto Y por otro Ya tenemos esto hecho Y lo bueno es que yo puedo cambiar esto Ahí Y puedo elegir este offset Yo puedo elegir uno Bueno, voy a coger menos ¿Sabéis? Puedo coger el ángulo este Que está muy bien por esto Porque yo puedo cambiarlo En cualquier momento ¿Sabéis? Entonces de esta manera me aseguro De que estén suavecitos Como a mí me gusta ¿Sabéis? Si el otro día hice un prop Que Literalmente Cuando lo bequé Me dio un gustazo Porque es que se veía tan redondito Tan suave Me dio un gustazo Que es que no me lo imagináis El gustazo que me dio Vale Vamos a Vale Esto Va por libre Porque vamos a hacer Una especie de Cuenquita así ¿Vale? Entonces Por aquí Lo que vamos a hacer Va a ser La tapa realmente Es decir Que esto venga por aquí Ahí Guardamos ¿Vale? O sea Para intentar conservar Esto de aquí Porque vamos a hacer ahora Una especie de De ¿Cómo decirlo? De tapita Alrededor de aquí Para que No nos coma El este ¿Sabes? Y realmente No nos interesa Esta parte de aquí No se va No se va a ver En el concept No en el concept En el En el low Entonces Realmente es solo Para que nos dé el toque este Hacia adentro O sea Esa ni dura Hacia adentro Porque queda como Así Es como si separases Realmente Los dos elementos Y como que Lo confirmas Aquí le puedo meter Uno de estos Ya os digo Que yo En esta parte Me suelo preocupar Muy poco De la geo O sea De como está hecho Simplemente Lo que me interesa Es que se vea bien Vale Aquí por ejemplo Probablemente me lo coma Eso es Pues Le meto uno aquí Vale Ya está Suficiente Y ahora es Uno por aquí Pues Puedo meter Uno aquí Para que esto Haga Esto de aquí Más fácil Para ayudarle Y otro aquí Y ya lo tendríamos Vale Entonces Voy a poner uno aquí Para asegurarme De que sea más sencillo Para luego Cuando tenga que hacer Este Esta zona de aquí Para que Se pueda Quedar bien Vale Y después Lo que hago Ahora Es lo mismo Que he hecho Que he hecho siempre En este caso Voy a coger Estos de aquí Transformo aquí En esto Y ya tendría Estos elementos Y lo que hago ahora Sería El bebé En este caso El bebé me parece Muy 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 poco Muy poco O sea Me parece muy pequeñito Vale Voy a trabajar Més Entonces Incluso Por ejemplo Lo que podrías hacer Esto Es ya para Plan De demasiado Es en plan Alargar esta pieza Y con la bulliana Dejarme Puedes controlar El ángulo este Pero me parece Que no es demasiado O sea Es como voy a decir Te está pasando Vale Entonces A mi lo que me gusta Por ejemplo Es dejar estos elementos así Vale O sea Porque realmente No necesitas Como esté cosido O sea Si cuanto mejor He cosido esté Pues mejor ¿Sabes? Pero realmente No necesitas Que esto esté Perfectamente cosido O sea Lo que me interesa Es que el bebé Que saques de aquí Este bien ¿Sabes? O sea Esto es lo que me interesa Entonces Yo aquí por ejemplo Puedo intentar poner Dos Para hacerlo más grande Ahí Y después Lo único que tengo que hacer Será Poner uno aquí Aunque pondría otro Porque si os fijáis Mira Porque pondría otro Porque si os fijáis Me sigue yendo Esta línea de aquí Me la sigue Me la sigue alargando mucho Entonces A mi me gusta siempre poner Otra por si acaso Para que En plan No me la desplace tanto Pues no No me interesa Que me desplace la línea Demasiado Vale Esto por aquí Y ahí Vale Esto es por ejemplo Pues el fallo este Aquí falta geo Aquí falta Las de contención Muy importante Las de contención Muy 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 importantes Vale Aquí Aquí ya tenemos Está mirando El concept Y con los conceptos Son iguales Realmente Vale Aquí por ejemplo Hay una chapuza Super tocha Que lo más fácil Es arreglarla Alarmándola así Entonces Vamos a limpiar Esto de aquí Vale Esto Vamos a meter Para el medio Ahí Vale Y ahora simplemente Pues coseré esto A ver Tengo una manía De crear cilindros Chicos A vosotros no os pasa Creéis como cilindros Mágicos A mi constantemente Vale Terminamos por ejemplo Esto Esto ya está aquí Vamos a meter otro Ahí Para que no se vaya tan lejos Y ya estaría la zona esa Y como veis Ya tenemos Estas sentiduras Quedan muy guays Si aún así Os parece mucho Lo que podéis hacer Es Meterla un poco más De aquí Y si aún así Es mucho Podéis intentar Meterla un poquito De aquí dentro Vale Pero ya es Lo que estoy buscando Vale Vamos a hacer Cuidado con esto Porque nos falta Aquí Unos puntitos Pero vamos Realmente Si ya lo sabéis Es repetir Los mismos pasos Sí La misma técnica Vale Y aquí Word Mirror Perfecto Ya tendríamos Esta parte de aquí Por último Podemos hacer Por ejemplo Esta parte de aquí La queremos hacer Vamos a hacer Vamos a acabar Esta zona de aquí Y luego ya nos desplazamos A esta de aquí Aunque deberían ser iguales En los dos casos Hola Alex Pues mira Estaba haciendo antes Al principio El arma Estaba ya acabando La zona esta Y ahora Estaba Haciendo algo Un poco más sencillo Que pueda acabar nada Y voy a hacer Un altavoz De estos altavoz Súper simples Entonces Bastante Bastante sencillito Vale Por si Te has perdido ahora Y como estaba diciendo antes Porque antes no Antes igual No No estabas Voy a Voy a comprarme un PC Entonces Os voy a dejar Los componentes Por aquí Podéis meteros en el Discord Si ponéis En este Discord Os voy a poner Os llevará el Discord Y en la zona de De aquí Vais a ver El PC que había tenido Pensado Comprar Pero Me habéis dado Ideas Para que las Para que cambie Lo importante es que sea De PC componentes Vale O sea No me gustaría comprar En otra O sea Puede ser Gracias Y en eso estoy Y en eso estoy metido Vale Por ejemplo Para hacer estas Sendiduras Igual Eso ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama esto? Se llaman Se llaman los Handles Pero no sé ¿Cómo se llama? ¿Cómo se dice en español? Una cosa de estas Coño Pero ¿Cómo se llama en español? Los Handles Las Manivelas No es Vale Podemos hacer algo de esto Que realmente es Es el agujero Vamos a hacer uno Que se parezca A la gráfica que tenemos Este por ejemplo Podría valer Tenemos el agujero Hecho Vale Pero falta ahora Bueno en este caso No lo tenemos Pero bueno Vamos a hacerlo nosotros Sería El cilindro Como veis Siempre parto realmente De los mismos elementos El cilindro El cubo Y ya está Realmente no necesitas No necesitas mucho más Algunas cosas que son muy específicas Sí pero Por lo general no necesitas tantos Vale Ahí Que puede venir por aquí ¿No? Ahí más o menos De hecho me gustaría meterlo Lo voy a meter Entonces Esto Voy a venirse por aquí Bueno Ok He dicho fuera Muy rápido Ahí Fuera esto Y ahora rotamos A ver Lo ideal habría sido Haber mantenido El cilindro este De aquí Y haber cogido Su 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 inclinación ¿Sabéis? Para que esto Haya Haya quedado Perfecto Pero bueno Vamos a hacerlo Un pelín a ojo Ahí viene Vale Y ahora esto Esto serían como los handles Vale Tenemos Aquí un par de De extrusiones Vamos a meter aquí Un objeto Están por ahí Vale Y unas por aquí Un par Separamos Y metemos Vale A mi me gusta que esto Por ejemplo También se note Y luego Para que se marque Que es un handle De verdad Vamos a hacer Uno de estos Y hacemos Un par Entonces se queda como Esa zona de ahí Vale A ver Que luego Si puedo aprovechar Me gusta poner esto también Pero bueno Porque me da un pelín Más de profundidad O sea Esto me quita El aliasing Y esto me quita Esto me pone Como un fake EO Alrededor Está muy bien La verdad Vale Igual esto Me parece muy Bestia Ahí Vale Y para ahora Esto me parece Que realmente No está bien Con el flow Vamos a bajarla Ahí está Vale Entonces este sería Otra vez nuestro handle ¿No? Entonces Igual que de la otra manera Lo que yo haría Sería Duplicar ¿Vale? Porque este va a ser Nuestro handle De verdad Y este va a ser La booleana Que le voy a hacer a esto Para meter luego Esto encima ¿Vale? Entonces realmente Para este no necesito Todo esto O sea no necesito Nada de esto Entonces cuanto menos Tenga tu booleana Mucho mejor Entonces puedo Coger esto Los edges Chamfer Y con eso Debería valer Vale En este caso Pues Lo que queráis Podéis coserlos No coserlos Lo importante es Eh Fuck Espera Necesito el otro lado Lo que os digo O sea Cuando hagáis Una booleana Intentad que sea Que sea sólido Porque si no No Os va a ser Un coñazo Básicamente Vale Aquí Ahí Vale Y ahora Pues puedo poner Un engine Y sudar Esto lo hago yo también Mucho Pongo un par Y luego quito ¿Sabéis? Y luego Suelta la acabo Poniendo otra vez Vale Entonces Esto se va a hacer Nuestra booleana Pues igual Agrojarme Es En Blender Está muy guay También Creo que esto También se puede hacer Con el No sé con qué herramienta Pero me lo dijeron Vale Espera que no va Voy a ponerlo A frisear Vale Importante que De esta parte No borremos el historial Porque si no Nos cargamos La booleana Aquí Gracias Gracias. 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 Sería algo así, esto es lo que os digo, en mi caso a mi me gusta más hacer las cosas en el High que hacerlo en el Low, luego con el Bake con Painter, por ejemplo estos tornillos yo los haría aquí dentro, o sea no me gusta hacer en Painter y ponerlo, porque no sé, el Bake me gusta bastante más, esto ya es a gustos y dependiendo de lo que te funcione o no te funcione, yo es que prefiero, o sea realmente no voy a tardar mucho en modelar un tornillo, entonces por eso a mi sí que me gusta dejarlo hecho, pero bueno, esta zona tendría tornillos, voy a intentar un pelín más rápido, no voy a hacer tornillos en esta zona, y de hecho si voy a sudar bastante de hacer esta zona de aquí, vale, porque así me da tiempo a hacer Vs, y el otro, entonces voy a pasar también de hacer rejilla, lo siento Ale, no hay rejilla, vale, cuando yo tengo esto hecho, si yo tengo esto hecho tal cual, yo lo que haría sería duplicar este Maya y haría un clean, ¿sabéis? Le llamaría esto clean, entonces lo que haría sería colapsarlo por así decirlo, vale, entonces voy a duplicar el output, vale, que es esto, porque la network esta no la puedo borrar, esta no la puedo borrar, porque me va a servir para hacerlo, entonces este sería nuestro, aquí puedo guardar, entonces este sería nuestro, nuestro este, vale, entonces cuando por ejemplo vayáis haciendo estas cosas, eh, a mi me gusta, me gusta tener en el, uff, no voy a meter en el, me gusta meter en el marmo, pero iba a petar el streaming ya, yo el high lo suelo meter al marmo, vale, cuando se lo paséis a los clientes y tal, vas a pasarle el marmo porque le va a molar un montón, sabes, con las cosas, con unos materiales así más o menos que se parezcan mucho, lo van a flipar, se lo van a gozar, se van a decir, hostia que guay está hecho, vale, eh, aquí igual, si que me gustaría, ah, es que voy a tardar, voy a tardar muy poco, vale, voy a meter un detallito del cubo, que así se lo meto y me gusta, vale, ahí, vale, más o menos para, para el cliente, también para vosotros, sabéis, o sea, mola mucho ver, luego los highs, a ver, diferenciar, perfecto, bueno, luego de aquí, metería el transfer, ahí, mira, en este caso, los chanfers, cuando son muy pequeñitos, eh, al final termina esta arma, que va a intentar, iba a acabarlo ya casi, o sea, quería hacer la pieza esta que me, que, porque llevo un montón de días que no estoy haciendo la arma, eh, la, el arma esta que es la del trip y la de aquí, que sí que me gustaría hacerlo, y, y nada, sigue ahí, que es la putada, pero es que quiero acabarla ya, o sea, me está ya, tomando una narices, entonces, bueno, para las cosas así, que os digo, que son, que son elementos súper chiquititos, yo lo que hago es esto, o sea, le hago este transfer así, para incrementar el brillito, porque si hago un, si yo aquí le hago la zona esta, tal cual, tal cual esta, me va a quedar muy mal, vale, igual, estos elementos son súper hardcore, está muy, está muy lejos, a ver, eh, existe una plantilla ya hecha para presentar tus modelos en marmo, eh, seguramente habrá algunas, pero yo te aconsejo que no es necesario, eh, o sea, Alex, realmente no es necesario, porque al final acabas viendo las mismas, fíjate en quien hace los renders, y, y, intenta copiarlo, donde vienen las luces, como las tienes, realmente luego son todas iguales, eh, o sea, por eso no te, no te comas mucho la cabeza, vale, a ver, en este caso, utilizo esta, vale, esta no, vale, esto me está dando, esto, vale, estos problemas, de aquí, me la aguanta, me la aguantas, perfecto, pues si me la aguanta no te voy a meter mucho más, eh, esto de aquí, que salga de esto, vale, y me faltaría la, la esta, podemos cogerte de aquí directamente, ahí, vale, y aquí lo que hago es extruirlo, vale, o sea, lo que os digo, me gusta dejar las cosas, eh, por elementos que son iguales, vale, y esto lo puedo dejar ahí, vale, ahí más o menos, vale, eh, ese pinch yo no, yo no te lo aguanto, es que sabes que pasa, que yo lo que haría, sería la booleana, yo es que sudo, cuando me pasan este tipo de cosas, lo que hago es una booleana del mes y ya está, sudo totalmente, te lo haces super clean y es que tío, pa' qué, no me la complica, o sea, si no lo que tienes que haber hecho, sería haber metido más geometría aquí, y aprovechar uno de los loops y como tu contención, pero es que pa' qué, sudo, sudo muy basto de ese tipo de cosas, a veces hay cosas que me dan tanto, porque digo, mira, o te meto en, 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 te limpio o lo que sea, o sea, cosas así, y dices, bueno, vale, eh, entonces, esto lo tengo hecho, vale, guardo, y este sería mi high, tal cual, vale, luego del low, pues bastante simple, duplicar esto, o renombraría, ah, vale, esto y esto, eh, espérate, este, es que este es, instancia de esta, a ver, ahí, miro, fuera, vale, esto es por ejemplo, lo, para hacer, bueno, ya sabéis, otro día sabréis, pero bueno, eh, pues alguien no lo sabe, eh, ponéis esto, y high, vale, hay, personas me han dicho que si hago explode, que si no hago explode, ¿cómo lo hago? Eh, yo realmente no, no suelo hacer explode, nunca, 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 salvo, en los únicos casos que lo hago, es cuando voy a animar algo, plan, que se va a animar, por ejemplo, una tapa que se abre, o lo que sea, o que se mueve, tal, para que no me ve en qué lado, lo quito, o sea, la, la separo un poco, pero ya está, o sea, no, este elemento lo va a querer así, tal cual, incluso si hago simetrías y tal, simplemente traslado de un lado a otro, vale, esto pongo side high, esto será body, por ejemplo, high, además es que lo suelo, transformar la mayoría de veces igual, esto no sé en qué es, bueno, esta era la, la zona de la, vale, 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 esto serían los handle, vale, esto sería, lo que sería la tapa, y esto sería el logo, por ejemplo, vale, vale, y lo que después de hago es duplicar, y fuera, ahí se queda, esto es lo que te digo, yo tendría un malla limpio, o sea, aquí ahora mismo solo veríais el high, esto le estaría en el clean, vale, después de esto, por lo tanto es sencillo, pillas uno, lo que haría sería borrar la mitad, en este caso son bastante sencillos, de aquí a aquí fuera, ahí, fuera, y esto de aquí fuera, no, no, vale, igual esto, y esto fuera, vale, si quieres hacer un modelo de producción, esto y este sería el mismo, vale, de hecho luego lo haremos así, de hecho te vas, fuera, nada, así no tienes problemas de luego el, el normal, vale, eh, que más, eh, esto, igual yo esto lo borro, vale, en este caso, como venía de un jarnés, ya ves, eh, como venía, como venía de un jarnés, lo que voy a hacer va a ser recuperar esas piezas, vale, como lo hago, eh, lo que hago va a ser, me voy aquí a la network, que es esta, vale, y aquí lo que hago es utilidad, y lo que hago es, eh, clean duplicate input, no, este como, ah, el clean current network, eso es, vale, vale, entonces, se me limpia, vale, es como si hubiese colapsado, pero, me dejas, me deja los inputs que tenía antes, o sea, este sería como tu high, vale, he colapsado ahora mismo, vale, la parte frontal no es como curva, esta, sí, sí, será curva, o sea, es más exagerada probablemente, que la está como planita, pero bueno, da igual, no, no importa, o sea, lo que quiero enseñar no, no, no va por ahí, pero bueno, pero sí, ahí tienes, ahí tienes razón, vale, eh, entonces, esto sería tu high, que ya estaría la network fuera, eh, luego tienes aquí, lo que sería tu resultado, que sería tu high bueno, vale, fuera, y lo que necesitas es, esto, y esto, vale, entonces, cuando tú quitas el, la booleana, o sea, quitas el, el este, lo que te queda es esto y esto, vale, entonces, lo que tienes que hacer ahora es el, no, ahí tienes razón, cara, no pasa nada, eh, lo único que tenemos que hacer ahora es, sin moverlo ni nada, booleana esto, o sea, quitamos todas las mierdas que no nos vale, sabéis, todas estas líneas que no pintan nada, fuera esto, fuera esto, estas dos, vale, ya estaría, quitaría esto de aquí, y pa' dentro, y de aquí igual, lo mismo, quitar las, las dos de estas, la línea de contención de aquí, esta creo que pertenece a esa, entonces la voy a dejar, no me la quiero ya, vale, fuera estas dos, vale, voy un poco follado, vale, si os queda alguna duda me lo decís, porque me estoy notando que voy hasta un pelín más rápido, por cierto, ah, vale, vale, en este caso, el interior no se va a ver, entonces, ahora ya no necesito todo esto de aquí, fuera, vale, esto no me sirve, y ahora, eh, ahora os fijáis, esto por ejemplo, como lo haría yo, si os fijáis, de aquí se lo voy a necesitar, bueno, voy a hacer esta parte de aquí que va a ser súper sencillo y rápido, y me va a ayudar a explicar la, la otra, vale, eh, dadme un momento, o sea, porque me va a ayudar a explicar los elementos que están contiguos, como los haría yo, fuera esto, fuera esto, esto es lo más coñazo, por ejemplo, si lo tienes en max, en max puedes poner el modificador, el bebel, y es que te lo, tienes el loco como súper rápido, lo haces de esta manera, con un poco de cabeza de donde meto las cosas, y lo tienes hecho, vale, esto ya está, ahí fuera, fuera, esto no me vale, luego, esto de aquí, si os fijáis, no necesito esta zona de aquí, no necesito esta zona de aquí, y lo que yo hago, vale, que yo soy un poco, un poco loco, pero realmente la manera mejor de correr es ajustarlo al pixel, o dejarlo un pelín por debajo, entonces, porque eso, eso lo que nos va a hacer es que agarremos textura en las UVs, ¿sabéis? y nos va a permitir, eh, que podamos hacer las cosas más grandes y en la mano tengamos mayor textura, y mayor textura significa que las texturas se vayan a ver mejor, y eso siempre mola, vale, cuando tengamos este tipo de cosas, pues es lo mismo que os he dicho aquí antes, eh, lo que vamos a intentar va a ser optimizar esto, entonces, para eso, se va afuera, voy a quitar esto primero, esto de aquí, H, y esto va a ser recto, menos esto de aquí, vale, entonces, eh, la optimización va a venir de aquí hasta ahí, fuera esto, bueno, realmente me puedo, me puedo servir, o sea, que realmente creo que vendrá desde, desde aquí, por ejemplo, hasta ahí, aproximadamente, ¿sabéis? entonces, ya tenemos cubierto toda esa zona de aquí, no, como si os fijáis, esta no es suficiente, ¿sabéis? entonces tenemos que meterla más, vale, esto lo llevamos hasta aquí, por ejemplo, vale, entonces, ya tendríamos hecho esta zona de aquí, y esto fuera, vale, y aquí ya, pues, tocamos lo que sea, vale, esta la voy a quitar porque creo que no es esta, vale, entonces ya tendríamos estas de aquí, ah, mira, esta pertenecía a esta de aquí, pero bueno, da igual, no era necesario, vale, eh, entonces ya tenemos esto optimizado, no, esto sobra, vale, y esto ya estaría optimizado, este, este, esto de aquí, esto ya es otra enfermedad mía, para no tener que hacer un coserlo ahí, eh, lo que hago yo, es, extraerla, o, eh, detacharla, selecciono esta, y lo que hago es detachar esta cara, entonces esta de aquí ya no pertenece a este elemento, entonces me ahorro de aquí poner un vértice, y ya estaría hecho, ¿sabéis? Vale, eh, engons, puedo tener un engon aquí, en principio no, pero puedes tenerlo, ¿por qué? Porque este engon no te va a dar ninguna rayada, porque las normales siempre van a apuntar de la misma manera, igual que aquí, las, las, van a apuntar siempre aquí, da igual que este vaya aquí, que este vaya aquí, pero, pues, acaso, lo, lo triangulamos, ¿vale? Eh, ¿qué más? Pero ya os digo que no es necesario realmente, muchas veces. Vale, eh, lo que os quería explicar, eh, este no vamos a necesitar, no, este sí es el handel, ¿no? A ver, este y este sí, ¿no? Y este, me falta como el otro elemento. Bueno, no, porque el handel ya estaba hecho, este es el que sustraía, este no es necesario. Vale, y este, va a ser, va a ser curioso, porque queremos que nos ve que, tanto una parte como la otra. Entonces, lo que vamos a hacer aquí va a ser, eh, igual. En este caso, es curioso, porque cuando nosotros hagamos el extruir, o sea, la, la booleana, igual nos hace el agujero. Ah, pues no, mira, lo he hecho perfecto, perfecto, pues ya estaría. Nada más que ahora. Vale, esto, por ejemplo, yo lo quitaría, y cosería así, fuera. ¿Sabéis? No necesitáis añadir más que estos. Pues ya está. O sea, siempre puedes limpiarlo un poco mejor para que te quede guay, rollo, pues, llevo este aquí, ¿sabes? Eh, limpiar también esto de aquí cuando llegáis al booleano, pero realmente no necesitaríais más. Vale, no es necesario. Eh, igual, aquí pondría en este, y fuera. Y luego, para esto, como esta parte va a ir cosida a esta, ¿vale? E igual lo que nos compensa aquí es poner el high un pelín más hacia adelante. O sea, poner este handle y este handle más hacia adelante para que sobresalgan un pelín. Vale, fuera va a dar un, sería hacer, tendríamos que hacer el agujero, y realmente para lo que, para lo que es, no compensa. Vale, a ver, entonces tenemos esto, el handle este igual, como va a ir por encima, realmente no tenemos que hacer este agujero, y esto de aquí abajo se podría quedar bien porque no vamos a ahorrar nada realmente haciendo un agujero ahí. Borramos esto. ¡Ojo! Gracias por el follow, Copo. ¡Qué susto me ha pegado! Pero bueno, eh, pues realmente, eh, es lo que yo haría. O sea, que realmente necesitas mucha, mucha gran cosa. Vale, esto aquí, fuera esto. Vale, y aquí, lo que luego haría sería un coser esto. Vale, hay cosas, hay juegos, o hay partes en producción o elementos que ocurren en la historia, que necesitas por algún casual que, eh, todas las cosas tengan, tengan, que estén capeadas. ¿Vale? Por ejemplo, sobre todo, 80, 80 seguidores. No, somos 81, que me acabo de dar cuenta. Hostia, 80 ya, eh. ¡Joder! Habéis crecido un montón. Y, entonces, eh, sobre todo cuando llueve o ocurran cosas que se van a juntar con VFX y tal, eh, es raro si hay agujeros, porque se van a meter en la mesh y luego van a aparecer por otro lado. ¿Vale? Entonces, esta parte ya estaría, yo, por ejemplo, optimizaría esto después. ¿Vale? Ve que haría esto, pero todas estas zonas de aquí me sobran. ¿Sabes? O sea, al final luego lo metería ahí justo, pero vamos a hacer piquis y lo vamos a dejar así. Vale, luego, esto de aquí, pues, realmente lo ve que haría. Es que, por ejemplo, para un prop port como tal, para porfolio no lo ve que haría. O sea, está claro que estos elementos es otro elemento y esto se va a quedar así. En cambio, para producción, lo muy probable es que esto vaya ve queado. ¿Sabéis? Entonces, como estamos siguiendo un poco la historia esa de que vaya a ser para producción, vamos a dejarlo bien. Entonces, todo esto me sobra. Ya está. ¿Vale? Y ya, realmente, esto ya estaría preparado para biquear. Vale. Bueno, me faltaría hacer las subes, pero bueno. Vale, como hemos hecho un cambio al low, lo que tenemos que hacer es cambios al high también. ¿Vale? Es decir, el rubber high está, el body está. En cambio, los sides high, estos no están. Porque esto lo hemos llamado hasta aquí. ¿Vale? Creo que tienen que ir con el mismo. No sé si tienen que ir con la misma. Esto. Vale. Eh, rubber side. Vale. Habíamos colapsado algo. Los handles siguen ahí. El tab. Ah, el tab y high y esto van igual. En plan, tienen que ir unidos. ¿Por qué? Porque puedes cambiarlo realmente y simplemente, eh, si tienes, en plan, puedes ponerlos los dos y luego fusionarlos dentro del marmoset, pero yo prefiero que lo haga todo junto. O sea, paso de liarme mucho. Salvo que cuando realmente necesito tenerlos separados en el Maya o en el Max, porque por comodidad, modelado y tal. Vale. Aquí tenemos, eh, tres, cinco, dos, tres, cinco. Vale. Eh, vale. Y ahora lo que yo suelo hacer luego, de eso son las, antes de mirorearla, hago las UVs. Vale. A ver, para las UVs, os digo que soy súper maniático, eh. Vale. ¿Dónde están? Vale. Mira, para las UVs, yo lo que hago siempre es esto. Siempre. Me voy a la calculadora y pongo uno entre doscientos cincuenta y seis. Copio este número, con control C, y aquí en donde alineo, eh, hola. En el wireframe, no, wireframe, no, en el grid, pongo las unidades cada, eh, no, esto, así. ¿Por qué? Porque me va a ayudar con el padding. Vale, ¿veis esto que es un montón? Entonces, cada dos, eh, hola. O sea, cada dos, por ejemplo, sería una. Incluso, y estas serían unidades, yo suelo poner una o dos, pero realmente necesito muchas. ¿Sabéis? Entonces, este sería como el padding que yo haría. Igual ahora lo veis como muy mal, ¿vale? Yo esto lo suelo cambiar de color. Para que no me de un tabarre, pero está muy oscuro. O sea, lo suelo dejar ahí más. Más así. Para que no me contraste tanto. ¿Vale? Y realmente estas subes son súper rápidas. Ahí. Fuera, una. Vale. En el side, súper sencillo también. Planar siempre, para que todo me lo haga igual. Luego, eh, esto yo lo suelo hacer así. Bueno, este elemento lo tengo por aquí. Lo puedo... Fuera. Vale. Luego, este elemento lo que hago es cortarlo por aquí. Vale. Y lo puedo cortar por aquí. Porque el jugador normalmente lo va a ver por... Por ahí, o sea, lo va a ver... Desde arriba. Entonces, la sim la tenemos que meter por abajo. ¿Vale? Vale. Aunque ahora os he explicar alguna cosilla que va a pasar por aquí. Pero bueno. Eh, vale. Una. Luego, eh, esto ya está. A ver. Perfecto. Y ahora este elemento aquí es súper tocho. Pues igual que hemos hecho antes. Fuera. Esto podemos relajarlo. Tenemos uno. Y ahora esto de aquí, en las zonas hard, que sabemos que hay hard, la cortamos. Siempre que haya una hard, en nuestro load, tenemos que meter una sim. ¿Vale? Pero no donde haya una sim, hay que poner una... Hay que poner una... Un hard. Vale. Origin cells, para que más o menos todas iguales. Vale. Y lo que hago es... Esto está hecho. Este está hecho. Vale. El rabel ahora. Súper sencillo. Automático. Y ya está. Vale. Luego el body. Igual. O sea, cojo todos. Planar. Relajo porque me voy a hacer una stripe. Y aquí corte, corte, corte y corte. Fuera. Orient cells. Ya tenemos otra. El handle. Pues prácticamente lo mismo. Corte por aquí. A ver. Un día tengo el coach y el otro día... ¿Qué pasa? No sé qué está pasando por el chat. Qué... Qué puñalada he pegado. Lo de la hidratación. Que estoy canjeando puntos. Ya voy a canjear 20.000 puntos de chupitos. Chupitos de agua. Tengo la garrafa ahí, eh. De 8 litros. Un día me caliento y lo hago. Vale. Esto, por ejemplo, está... Planar. Y ahora lo bajo. Vale. Y ahora esto... Tengo... Tengo que meter una... Un corte. Lo metería por abajo. Aunque ya tiene un corte, ¿no? ¿O no? Sí, tiene un corte. Ah, pues ya le hice el corte. Vale. Esto probablemente tuviera más cortes de lo que debería tener. O sea, más cortes de... Para producción tiene que tener más cortes. Vale. Ahora os tengo que arreglar esto. Y este ya está. Vale. Entonces lo que hago ahora sería, eh... Coger un texel para todo. Bueno. Vamos a arreglar la pieza que no... Que falta. Que es... Esta. Vale. Orient cells. Voy a hacer un poco más grande para que lo veáis. Eh... Yo lo que suelo hacer es orientar esto. Y realmente no nos interesa tener... Cuando hagamos una textura súper chiquitita, no nos interesa tener esto así. Porque nos va a hacer cosas llagueadas. Entonces renta más. Alinearlas. Ahí. Y luego... En un. Y las estiramos. Esto va a quedar mucho mejor que realmente si lo... Si lo dejamos así. ¿Sabéis? Porque el cambio es mínimo. Es mínimo. Vale. A ver. Yo aquí por ejemplo, todo esto lo tendría yo en el segundo PC. O sea, en el segundo... En la segunda pantalla. Pero no hay. Perfecto. Vale. Luego el texel. Eh... Sabéis lo que es el texel. ¿No? Supongo. Vale. El texel es... Pues realmente... Eh... Para que en el juego todo el mundo... Todo tiene un texel. Es decir. Tiene una... Una cantidad de píxeles de textura. Entonces. ¿Qué pasa? Es el texel se utiliza para unir... Hacer una... Eh... Para que todo esté unificado el juego. Es decir. Que la planta tenga la misma calidad que tenga la botella o la madera. ¿Sabes? Para que no haya algo que tenga mayor resolución que el otro. Hay unos deditos que son un sabor texel, ¿no? No. Sí. Eh... Entonces. Eh... Sobre todo es eso. Por lo general. Hay algunos que son... Eh... Depende del proyecto. Te piden más. Te piden menos. Y un tamaño de estos. Por ejemplo. Vamos a poner el típico que es 1024 para un metro. Que son 10.24. Vale. Si os fijáis. Para este texel es súper grande una 1024. Pues seguimos. Yo creo que unas 256 va a ir. ¿Sabes? Entonces. De esta manera vas a calcular tu texel. De hecho. ¿Puedo meter una 128? No. Una 128 no. Porque esto... Igual sí que habría una 128. Pero bueno. A ver. Emotes de Charlie el impasible. Vale. Eh... Y ahora. Realmente. Bueno. Eso es para que sepáis lo del texel. ¿Vale? Yo lo que hago ahora... ¿Ha petado maya? Ha petado maya. Muy bien. Pues no he guardado. Pues no he guardado, chicos. Bueno. ... Oh. Industry standard. Ya lo sé. Ya lo sé. Es maravilloso. Cuando prueben estas cosas es maravilloso. La base es que no te avisa. ¿Sabes? A ver. Espero que te hayas guardado, cabrón. Si no, me has pegado una apuñalada Uy Vamos a tener suerte, ¿eh? Yo creo que vamos a tener suerte ¿Huele a suerte o no huele a suerte? No huele a suerte, ¿eh? No huele a suerte Cuando te llegas, bebé ¡Eh! ¡Oh! ¡No! ¡Se han perdido! Ah, no, está ahí Vale, vale, vale No, no, se ha guardado, se ha guardado No se ha guardado las V, ¿verdad? No se ha guardado las V, fuck Bueno, no pasa nada Las V se han tardado muy poquillo No importa Se puede vivir sin las V Vale, pues voy a ir un pelín más rápido Esta vez A ver, está Y luego esto Vale, esta parte ya la sabéis Entonces no me voy a parar en decirlo Guardo Guardo Vale Vale, esto no necesito Ahí Vale, a ver Side Vale Voy a coger Eso sí lo que hago El grid Sí, lo hago, ¿eh? Siempre Vale ¿Más rápido? Sí, tío Ah, esto yo todo lo hago yo ahora volando Mira Porque, ¿sabes qué pasa? Que cuando hablas Vas más lento Pim, 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 pim Vale Uno Dos Tres Y aquí ¿Qué es esto? Ah, coño, ya está Sí Vale, fuera Radder Automático Body Igual Corte Corte ahí Corte Corte, corte 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 Vale Eh, también os digo Algunas personas me dicen Si Ordenarlas En plan Plan Si es necesario Que estén todas en la misma dirección Dependiendo De para qué Ahora mismo Eh En painter Puedes tener cualquier dirección ¿Vale? Entonces Por textura No debería ser obligatorio Salvo por Eh Textura De ¿Sabes? Entonces Yo realmente Prefiero que entre A que Estén a tener todo Ordenadísimo De la muerte Vale Y ahora la tapa Y ya está Vale, ya está Guardo Guardo Vale, aplicaba lo del texel Pues bueno Realmente Lo del texel Ya estaría O sea que es para Que todo es uniforme Entonces Eh He trabajado En algunos que son Más grandes Más pequeños Pero bueno El estándar Por lo general Que se hace en Unreal Es el del 10.24 ¿Vale? Que es un metro 10.24 Vale Entonces En este hemos dicho Que es una 256 Vale Guardo Y lo que yo suelo hacer Es ahora es Eh Hacerle Un layout automático ¿Vale? Ah, guarda 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 Está ahí Calculando Hace un botón De guardar En Hostia Eso está bien Guay Vale Hacer layout Pero Voy a meter En el centro Porque parece ser Que no lo estáis No bien Vale No falta que te pases Mmm Me las puedes rotar Vale Rótamelas Vale En este caso Yo suelo meter 8 y 8 ¿Vale? Porque va a ser una 256 Y creo que Por aquí No tendría que Nada Bueno Cuando no Cuando vas a esto Lo que yo hago es Distribuirlas hacia Hacia abajo Tampoco son muchas Y cogerlo por tamaño ¿Vale? La manera que yo tengo Para hacer las UBs Es Acercarme Y Dos píxeles de estos ¿Vale? Y ahí tenemos Igual dos Las UBs por lo general Me gustan hacerlas a mano Pero si que es verdad Que más o menos El package al principio Te da una idea De como puedes hacerlo ¿Vale? A ver Lo ideal es Intentar Hacer esto Rellenar los huecos De esta manera O sea De esta manera ¿Vale? O sea No así directamente O sea Dejar hueco por arriba Y por abajo ¿Por qué? Porque de esa manera Luego podríamos estirarlos O empequeñecerlos Si necesitamos más espacio ¿Vale? Y recordad Coger los elementos De un lado Y por lo menos Que la mayor cantidad Posibles de leche Este recto Porque vamos a utilizar Una textura muy 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 pequeña Por cierto Estas cosas Rectas ¿Eh? O sea Tiene que estar todo Super recto Ahí Sobre todo Es super importante Cuando los elementos Son super Cuando llevan una textura Muy pequeña Vale Esta vale Por aquí Este igual Pues intentamos Que uno de los elementos Que va a ser Este Pues este ahí Vamos a hacerlo con el otro mejor Porque así Mantengo recto La parte de abajo Que es la que más se va a ver Lo de hacerle a sube esa mano La dejo loco A ver Hay programas que los hacen A Lo hace Rizom Por ejemplo Los hace muy guay A mi Yo prefiero hacer la mano Porque tengo un pelín más de control O sea Por lo general Tampoco es que Haga maravillas Muchas veces ¿Sabes? Y solo a veces Tardar mucho menos O sea Es lo que te digo Las hago De vez en cuando Si el resultado Es rápido ¿Sabes? Pues Algo así Si que le habría hecho No le haría falta más ¿Sabes? Pero bueno Y le pones Un lacito Si Luego al final Queda muy guay Cuanto más mismo le pongas El resultado va a quedar Mucho mejor Eso está clarísimo Vale Esta pieza Me va por aquí Mira Estas piezas Que son súper largas Las puedes cortar Lo que te digo Esta no Esta bueno Esta la puedes cortar Por aquí abajo Que de hecho Podemos sudar Y cortarla por aquí Ya todo Por culo Vale Y estas las puedo poner Por aquí Esta por ejemplo También es muy larga Pues la cortamos Como el handle Va a venir de aquí arriba Y tal Podemos cortarla por aquí Por aquí mismo Es que no la tenía antes Ahí Nos ahorramos un montón Vale Ya estamos Se las pasa Al lead con De mi para ti Tío Le escribo un mensaje ¿Sabes? Y le digo Le mando un mensaje Al mail Y le digo Oye Que he hecho las UVs Te las mando con cariño De hecho Yo las suelo Con este tipo de cosas Las UVs las tengo hechas Tengo comandos Pero no los tengo aquí guardados Pero en el trabajo Tengo comandos para todo Para alinear Para Para todo Tío Es que se queda Es como súper satisfactorio ¿Vosotros no? ¿No os mola hacer las UVs? A mí las UVs Es una de las cosas Que más me encantan O sea Disfruto haciéndolas Vale Esto por ejemplo Podría entrar por aquí Vale Entonces Ahora una vez que tenemos esto Lo que hacemos es La ponemos por aquí Y escalamos Ahí Coño Quédate ahí Cabrón Vale Y escalamos Ahí Podemos escalar más Ahí Y aunque dejemos estas fuera Podemos rebrotar Por aquí arriba ¿Sabes? De esta manera Aprovecharíamos el espacio Un poquito mejor Aunque ya os digo Que en este asset Nos habría dado incluso Para no haber hecho simetrías Pero bueno Os explico lo de las simetrías también Por si hay alguna duda Pero vamos Esto ya podría quedarse así O sea Va a salvar mucho espacio Pero bueno Aquí por ejemplo Lo habría aprovechado Y Igual esta parte de aquí no Pero esta zona de aquí Igual podría haberla Esta zona de aquí Igual podría haberla miroreado O esta de aquí No haberla miroreado ¿Sabes? Dejar esta zona de aquí abajo Que se va a ver mucho Pues no mirorearla ¿Sabéis? Pero bueno Son truquillos Vale Esto ya está hecho De hecho Voy a buscar esto Y ahora la voy a sacar de ahí Ya que tengo espacio Ya está Vale Guardo Y ahora me aseguro De que esto Los tengo bien puestos ¿Vale? Vale Lo Vale Lo que podéis hacer es esto En modify aquí Si no lo sabíais Aquí Search and replace Pones high Y pones low De las seleccionadas Te las canto automáticamente Truco Vale Me da tiempo Para hacerlo De El bake Las texturas No las voy a hacer Pero para bake Si Vale Entonces Ahora lo que haría Sería Mirorear esto Mirro Y no me la flipes Cabrón Vale Igual aquí otro mirror Vale La estás flipando Y no me gusta Que me la flipes A ver Mirro No Vale Eso Ya tenemos esto Ya tenemos esto Luego la segunda parte De aquí Va a ir con la propia Esta Pero bueno Tendríamos espacio Podríamos haber hecho No haberla Hecho simetría Pero bueno Luego el body Este Igual Mirror Perfect El handle Igual Mirror Y esta Y esta Ah luego Por ejemplo Si queréis más detalle En alguna zona Es un final Para poner La orientación De las heches De cada ser Para que unicida Si Para mí Si Para mí Para mí No hay mucha diferencia Un exquisito Del normal Te diría No Tienes que ponerlas Todas incluso Al lado Para que te quede bien A mí Nunca me han dicho nada Vale Vale Esto sí que las uno Vale Vale Ya tenemos Ahora Importante Los laterales Con este botón Vamos a ver Están overlapeadas Cuando Bekeemos No queremos Que esta zona Y esta zona Se bekeen igual La desplazamos Una ¿Sabéis? Y la sacamos Fuera del espacio Google De esta manera Marmo La va a reconocer Como que está Pero no te las va A bekear O sea No se va No se va Inscribir En la textura A conseguir hacerlo Vale Entonces Para llevarse la marmo La llevaríamos así Guardo Y guardo Vale Lo que hago yo ahora Es Yo realmente Suelo tener Uno Separado El objeto El high Y el low Pero para elementos Súper sencillitos Suelo tener uno Y ya está Y aquí suelo poner Altavoz Beke Vale Ahora espero que en marmo No me colapse Vale Aquí Suelo hacer lo mismo De siempre Pongo el preset Este de aquí De fluorescente O la galería Color Ahí Y ya está Necesitas más Vale En el break Aquí el loader Primero Twitch Altavoz Beke Vale Vale Cuando veis Este tipo de cosas Del high Vale Es porque Como no está triangulado Me hace una triangulación Automática De aquí De aquí ¿Vale? Entonces vamos a Vamos a quitarlo nosotros Y por cierto Tenemos que añadir El mismo material A todos Que se me ha olvidado decirlo En este yo lo suelo llamar MTL De material MTL Y luego el altavoz El nombre de la mesa En este caso Vale Y en el high En el high De igual Lo puedes hacer Para conseguir Lo de las ideas Y tal Ya no me miras Cuando haces la sun A ver Yo al menos La meditación Si que dejo Dame los problemas Vale Puede ser Yo por lo general Suelo pasar Bastante Eh Que más Se me ha ido Completamente Ah si El high Vale Estos de aquí Que son los size Esta zona aquí Te va a dar Me gusta Eh Me va a dar problemas Si no Puede dar problemas Cuando los exporte Una opción Es que lo triangules Tu manualmente Y ya está Pero ya no deberías Tener ningún problema Cojo otra vez Los mismos Por selección Perfecto Y ahí ya está Vale Este sería nuestro high Que a mi me suela Me gusta borrar También todos los materiales Vale Y poner uno Que se vea Ahí Vale Eh Que más Vale Este es nuestro high Y este es el low Vale Que más Cuando hagamos esto Importante tener esto Si tenemos Las 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 uves Flipeadas O miroreadas Aquí esto Luego el tangent space Super importante Sobre todo Para que trabajes Si trabajas para Unreal Utilizas este Maya Estudio más Lo que sea Esto va a ser Cuál va a ser tu output Si tu output va a ser Unreal Este Dejalo en marmo Bueno Voy a dejarlo aquí Esto es como si fuésemos A meterlo en Unreal Pero vamos Eh Los samples Yo suelo meterlo al máximo Porque es el número De cantidad que tienes Pero realmente No hay mucha diferencia Entre 16, 64 A 256 Vale Eh Que más Esto yo no lo suelo tocar De momento Ahora os explico que es Y el formato Lo suelo poner en 16 bits Vale 32 O de 32 Dependiendo de lo que te diga Pero por lo general Esto suele ser lo que yo hago Y el Bake Eh Lo pongo en la carpeta De texturas De Bake Vale Y realmente Primero solo va a quedar el normal Vale Y me están dando Estos problemas Porque A ver Tienes Vale Este sería nuestro Nuestro cosilla Vale Vale a ver Ahí Vale Yo suelo poner las cosas así Para ver las cosas que tengo Vale Como veo Veo cosillas que están Llaggeadas por aquí Puede ser Porque Hemos fusionado esto y esto Side side No Porque se ven llaggeadas Vale No No es del este Vale Tenemos el low El low no tenemos problema ¿No? Vale No Porque este es el El tab Que no me lo estás pillando bien Ah Porque no tienes High Ah High Esto lo llamo diferente Vale Y ya estaría hecho ¿Sabéis? Y tienes los detallitos estos En este caso Si el Normal no te queda muy guay Lo que puedes hacer Sería Eh Esmucearlo un poquito Cero con dos Lo pones ahí Te suele quedar bien Vale Y después una vez que lo tienes hecho Yo iría al Bake Al 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 lado Y ya lo tendrías hecho Y realmente El asset va así Si te sale esto Llaggeado Bakeas Y ya está También te digo Es una 256 ¿Sabéis? Y se está viendo Súper cerquilla O sea Esto del asset Probablemente vaya a ir así ¿Sabéis? Que ni se va a notar Y Luego siempre Si va a 256 Baiqueáis al doble Siempre Las texturas al doble Siempre ¿Vale? Porque luego además Queda mucho mejor ¿Veis? Te dan estos detalles Que antes no te daban Eh Luego también tienes que Tener pensado De las normales Por ejemplo Las normales de este lado Apuntan hacia arriba No deberías tener ningún problema Pero Por si acaso Las puedes reapuntar ¿Sabes? Para que apunten a las normales Completamente Te quedará así Era raro Baiqueas de nuevo Y ya está Perfectas ¿Vale? Esto igual Estas normales de aquí Igual te apuntan un poco raro Pues nada Mira ¿Veis? Quedan muy raras Eh Pues que apunten hacia arriba Y que apunten hacia arriba Esto también se puede arreglar Con Con los customs ¿Sabéis? En plan Podéis poner las zonas A custom Para que las normales Estas las apunten bien Cuidado que hay un poco de lag Si Si será por el Por el marmo Vale Pero ya está ¿Las habéis visto? O sea Si no cierro marmo Y fuera Vale Vale ¿Cómo lo veis? Ah es cuando haces Bake O sea ahora va bien ¿No? Ahora va a Ahora se ve bien Vale Y ya estaría hecho Ahora luego el asset Te lo llevas a texturizar Cuando te lo texturizas Lo que yo hago es Lo que le llamo El assembly O el final Que realmente es Lo combinas todo Lo que se pueda combinar Siempre Vale Y luego lo que tú le tienes que hacer Es a las uves Volver a traerlas ¿Por qué? Porque si no painter No te deja pintar esto Es decir Si yo por ejemplo Tengo esto aquí Si yo pinto esta zona de aquí Si quiero pintar ahí No me deja poner Porque está fuera del espacio Entonces las tengo que meter Y esto sería lo que Como haría yo El asset Súper sencillito Rápido Y Mira En vez de hacer En Tres días Yo lo habría hecho en dos Y ya está Súper sencillo Y así hay un montón Y de aquí por ejemplo Lo bueno que puedes hacer es Que os lo puedo enseñar ¿Qué es con el bump aquí? Os lo puedo poner El tiny space Fuera Esto si queréis ver las texturas En 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 maya Vale Ya tendríamos Ah Y esto por ejemplo Ahora Lo que haríamos Sería duplicarla Ahí Y Te pongo otra Ahí Y ya estaría Lo importante es que tu ordenador Oye Que me queda bien O sea Beckear Beckea bien El problema es que Te congela todo Cuando suena Spotify Es gracioso Porque Vas notando que estás Beckeando Porque va Se va ralentizando Poco a poco Y va Vale Y mira Y este asset tiene 568 No está mal ¿Sabéis? Igual por ejemplo Si quieres Plan Luego optimizar un poco más Pues le quitas esto ¿Sabes? Que además Puedes hacerlo De hecho De hecho Deberías haberlo hecho Entonces el asset ya estaría Perfecto O sea Ya está Incluso esta zona de aquí No la habrías hecho esto La habrías hecho así ¿Sabes? Bueno Un millón de cosas Ahora tío Ahora tengo ganas de optimizar todo Un día Un día Me explico cómo hacer lots Si queréis La cosa más divertida del mundo Unos ricos lots Súper chulos Nadie Nadie enseña a hacer lots Hasta que no estés dentro Hasta que no estés dentro Nadie te enseña a hacer un lot ¿Sabes? Incluso esto Podrías hacerlo Tirarlo A uno entero ¿Sabes? Pero vamos El asset ya estaría así Hecho Vale Pues La verdad es que Oye Al final casi no ha dado No se ha dado tiempo ¿No? Luego la peña Pues los environment Pues lo que Lo van montando ¿Sabes? Si tienes aquí uno O tienes uno Pero está así Al lado del otro Y lo importante también Es el pivote Que el pivote Lo tengas abajo Muy importante ¿Vale? Gente por ejemplo Que lo puede poner ahí Pero si lo vas a poner ahí Para luego ponerlo De pie Esto te habría Te soraría Entonces borrarías esto ¿Sabes? Pero bueno Entonces usarás mapas De 256 al final Eh Si Exacto Aunque tu veis que es Al doble resolución Eh Probablemente se vaya a utilizar La menor ¿Por qué? Porque de esta manera Si de alguna razón Por extraña que parezca Quieren aumentar los mapas Es mejor Utilizar la 512 Que escalar la de 256 De la misma manera Es mejor Si pierde menos detalle Si reduces una 512 A si utilizas una 256 Entera Terminado el siguiente string Que va Si esto Esto es demasiado fácil Vale Yo no puedo hacer esto O sea Porque realmente Luego la textura Y la textura Es que no va a tardar nada Esto os lo dejo a vosotros ¿Sabes? Esto Esto por ejemplo Este Mira Lo que puedo hacer es Os lo voy a compartir Os voy a compartir Esto El FBX este grande Os lo voy a compartir ¿Vale? En plan En Maya no hace falta Pero el high y esto Lo puedo compartir A mi no me importa Por si queréis Necesitáis O queréis ver Como se hace Para portfolio No 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 O sea No Es muy simple Para ponerlo en el portfolio Os lo dejo Os lo dejo exportado ¿Vale? Entonces Pues eso Podéis usarlo Tiene las UBs hechas 256 Neto 12 Mirad como está hecho Y realmente Lo tenéis hecho ¿Vale? O sea Todo eso Para que os sirva Vale Add files Nope Eh Twitch Esto como ponía yo Para que no tuviera ¿Cómo hacía yo Para cogerlo del este? ¿Así no? Vale Vale chicos Este va a ser el link Por si queréis cogerlo Debería ser eso ¿no? Pues si yo pongo esto aquí Vale Perfecto Vale Pues lo voy a pasar por aquí En El work in progress Contratado Vale Luego a esto por ejemplo Lo que yo haría sería Una Un buen resultado O sea Yo haría una pequeña Una pequeña escenita ¿Sabes? Pero bueno Vamos a dejarlo Vamos a dejarlo ahí Y ya está O sea Que chulo el arma De Alex Está dándome guay Vale chicos Pues lo vamos a ir dejando Lo vamos a ir dejando Por aquí ¿vale? Y nada Espero que Que os haya servido Un poco la clase Así como súper De assets Si queréis un día hacemos alguna otra Vale, Carran, dime Que espera Voy a cerrar esto, no quiero que me pete Pues nada, chicos Nos vemos entonces la próxima, ¿vale? Esto, por ejemplo Lo puedes haber llevado con textura Si no vas a mapearlo Si no vas a, perdón Si no vas a moderarlo como el interior Con Painter lo hacen bastante rápido En este caso no te comería la cabeza Vale, pues no compensa Vale Y nada, pues ya nos vemos Igual resubo esto Pero si me da pena O sea, me da problemas en Youtube Lo tendré que quitar, ¿vale? Pero lo intentaré subir Pues nos vemos entonces, gente Hasta luego